¿Sabéis qué? Ni sabía que Jaime Latre estaba en el VAR en el partido de ayer entre el Barça y el Betis, pero cuando he visto en la cuenta de Archivo VAR, en el gran trabajo que hace siempre Nacho Tellado para dejar en ridículo al sistema de trazado de líneas en el VAR para determinar si es fuera de juego o no una jugada y me he dado cuenta, porque así es, que Rafinha estaba en fuera de juego en uno de los goles del Barça, he dicho, hostia, ¿quién estaba en el VAR? Porque seguro que lo premian. ¡Bingo! Jaime Latre, acojonante. Vamos a contar el escandaloso caso de Jaime Latre, intocable, porque hay un tema que tiene que ver con eso, y desde luego premiado. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos madridistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Enseguida hablo de lo del caso de Jaime Latre, pero antes quiero constatar la indignación que he notado en comentarios al vídeo de la mañana sobre lo que ayer pasó en el Camp Nou comparado con lo que ocurrió en el Bernabéu, que claro, al final son detalles, es un partido que ganas contra el Almería y tal, pero es la gota malaya, ¿no? Es la gota, la gota, la gota, siempre, y así es como con el paso de los años, en el negreirato, árbitros que han prevaricado de esta manera un poquito cada jornada y tal, luego se han visto favorecidos. Ha salido hoy una imagen que, claro, la hemos visto hoy, porque la había grabado un señor en la grada, y qué casualidad, qué casualidad, pero no penséis mal, que por lo que sea, en Mediapro no lo vimos claro, ¿no? Y es aquella entrada, creo que fue la primera, bueno, de varias, no sé si fue la primera o no, pero que fue la primera fuerte del tal Méndez este a Vinicius, ¿no? Y entonces, claro, Vinicius después de esto, en cuanto luego le hace otra, que es en la que Vinicius se queja, hasta los huevos de que a ese tío no le enseñara Amarilla, pues es cuando llega la Amarilla de Vinicius que no le permitirá jugar el siguiente partido por acumulación de tarjetas, ¿no? Y es el mismo futbolista que luego, efectivamente, cuando le vuelve a hacer otra tremenda, es cuando lesiona a Vinicius con ese golpe en la rodilla, y bueno, y es cuando ya recibe la Amarilla, ¿no? Y esto es que ha pasado, es una historia inacabable, ha pasado en cada puta jornada, una, dos, tres, cuatro, ya Vinicius se queja, Amarilla-Vinicius, y ya luego, si acaso, ya ve ese futbolista u otros que han estado batizando a Vinicius, la Amarilla en los últimos minutos del partido, ¿no? Por eso luego mucha gente dice, no, pero si al final sacaron a Amarillas al equipo contrario, hostia, nos ha jodido, claro, pero lo que tiene que hacer es sacarla en los primeros minutos, ¿no? Y claro, al día siguiente ves lo que hoy le han hecho al Castilla, ¿no? Este penalti que le han pitado en contra absolutamente surrealista, pero surrealista, por suerte el Castilla ha metido siete goles y va como un tiro, ¿no? Pero cuidado que si se lo proponen, nos pueden complicar el ascenso, y lo comparas con lo del Barça B de ayer contra Osasuna, y claro, daos cuenta de una cosa, el sistema no está solo maleado y absolutamente corrupto en la primera división, de ahí para abajo, ¿eh? Acordaos del caso de Puentes Leira, que el otro día lo comentábamos, un árbitro de segunda B, que era linier en la liga aquella de Tenerife, pitó el fuera de juego a Amilla, que no lo fue por metros, y este tipo empezó a ascender de forma meteórica, como te cuento en el vídeo del otro día, y es designador desde el año 2006, ¿eh? Entonces aquí, el sistema premia al que, pues, al que responde, ¿no? Y a eso voy. Jaime Latre, os juro, de verdad, que yo ni sabía que iba a ser Jaime Latre el tipo del Bar en el partido del Barça, porque bastante tenía ya con el Real Madrid, con los vídeos que iba a hacer sobre el Madrid y demás, en este viaje que estoy haciendo, que ni me había preocupado, pero hoy, al ver que Archivo Bar publicaba la jugada bien analizada, con las líneas bien trazadas por parte de Nacho Tellado, en el gran trabajo que hace el bueno de Nacho, buen amigo de este canal, y se ve que estaba Rafinha en fuera de juego, y fijaos que aquí, igual, el tipo este, el Jaime Latre, que estaba en el Bar, insisto, no tiene tanta responsabilidad, porque al final es un sistema absolutamente chapucero el que tienen, con las líneas de trazo gordo que marcan, y bueno, quizás lo menos achacable a un tipo que las ha protagonizado así, con aquello del Papu Gómez a Valverde, con lo de Fali a Rodrigo, lo hemos contado mil veces, y por supuesto con lo de Kessier al futbolista del Valencia, que no dejó empatar aquel partido en el Camp Nou en los últimos minutos, y que habría cambiado la liga, yo creo, porque todavía estaba a tiempo de ser, de que pudiese cambiar. Bueno, pues este tipo, la de Ayr no es la más gorda que ha hecho, incluso lo de las dos amarillas, es verdad que no es, como lo que saca es amarilla, es verdad que no son jugadas de, no son jugadas de Bar, o al menos ahí no tiene tanta responsabilidad, pero insisto, ya la ha liado muchas veces, bueno, pues a este tipo no se le hace otra cosa que premiarle, os recuerdo que Jaime Latre es uno de esos árbitros que pagó coaching al hijo de Negreira, el otro día lo contábamos también, con Alverola Rojas, bueno, Alverola Rojas va a ser internacional a partir del 1 de enero de este próximo año, premiado, que por cierto, era el árbitro de campo en el famoso penalti de Kessier al Valencia, premiado, y Jaime Latre, con todas estas que ha montado, también premiado, es el único al que van a mantener fijo en el VAR para el próximo año, o sea, no pierde su poltrona, quiero decir que está haciendo bien las cosas, premiado, o sea, a cualquier tipo, a cualquier profesional que se confunde gravemente en todas esas acciones de las que te he hablado, porque son errores graves y flagrantes, es imposible, imposible que se le premie, bueno, pues a este sí, y esto es lo que viene ocurriendo durante décadas, y no lo verás en los medios, ya sé que esta frase suena muy conspiranoica en estos tiempos que vivimos, dale, esto no lo verás en los medios, ya lo sé, yo no soy de esos, joder, pero es que en este caso es así, vosotros poned cualquier radio, cualquier programa de televisión, no os van a contar esto, esto está pasando, a este tipo lo están premiando, y luego otra cosa que os quería comentar es ese nuevo capítulo de las comparaciones absurdas que están haciendo desde Barcelona, para, bueno, desde Barcelona y desde Madrid, cuidado, eh, desde la famosa central lechera, para limpiar sus conciencias podridas por lo que ha pasado con Negreira, el hígado de Avidal, lo del Benay, es este, toda la mierda que arrastra el Barça y el nacional barcelonismo desde hace mucho tiempo, ¿no? condenado por fraude fiscal en el fichaje de Neymar, etcétera, 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 que aprovechan lo de Valverde y lo de Jabuzel, como el Zampaboyos este del Chiringo, el José Álvarez este, que dice que, que dice que qué mal, que los valores del Madrid, de verdad, o sea, lo que le he dicho en Twitter, que en esa cochambre de edificio que se cae lleno de ratas que es el Camp Nou, si volviese Negreira, lo llevarían en hombros dando una vuelta olímpica, o sea, manda cojones, que el club y los aficionados que, en su día, ovacionaron a un defraudador fiscal como Messi, que han estado pagando al segundo de los árbitros durante 20 años 7,5 millones de euros, que taparon abusos sexuales en la masía, lo del hígado de Avedal, o sea, de verdad, que esta gente nos vaya dando lecciones, es que es acojonante, a todos estos hay que callarlos, hay que hacerles, como digo, hay que darles batalla, porque al final son monos con pistolas, gente con el Twitter, vamos a poner esto, ¿no? como él, como el J. Jordi y tal, pero es que tienen mucho altavoz, es que tienen mucho altavoz, y a veces digo, Miguel, no contestes, tío, porque, porque, porque tienen las neuronas justas para no cagarse por la calle, pero, pero, pero claro, pero es que hay que contestar, y, y nada, pues eso, pero, fijaos una cosa, esto este, ¿vale? Pero hay gente a la que, presumo un poquito más de nivel, como es Juan Gutiérrez, que trabaja en el diario IAS, ojo, yo trabajé con él, cuando yo fui becario hace 200 años ahí en el diario IAS, me sigue en Twitter, yo me he dado cuenta que no le sigo, será por algo, que está hoy indignadísimo, pero indignadísimo, ¿eh? con lo de Yabusele en el, en el palacio, ¿no? En la, en el pabellón del Madrid, y con la, con la sanción que es de la Oroliga, no sabemos si todavía hay multa económica o no, y el tipo lo llama, eh, escándalo mundial, ¿no? Y dices, vamos a ver, o sea, escándalo mundial, entonces, haces la prueba del pollo, entras a Twitter a ver si este tipo en su día, a Twitter, ¿cuántos tweets ha dedicado al caso Negreira? Resultado, cero, es la prueba del pollo precisamente porque cuando haces una búsqueda que no, no da resultados, aparece este pollo ahí en, en Twitter, ¿no? Entonces, claro, dices, pero ¿cómo, cómo es posible? O sea, ¿le parece un escándalo mundial esto y no ha tuiteado nada sobre el caso Negreira? Venga, hombre, no me jodas. Es verdad que no es periodista de fútbol, en su día yo creo que hacía algo, algo de ciclismo, aunque, por algo, por algo, eh, el pelotón creo que no le tienen muy buena estima, y, y no sé si ahora de baloncesto, de polideportivo, pero, pero fijaos lo que dice, ¿no? Y es acojonante, ¿no? Como para unas cosas escándalo mundial y para otras ni un solo ni mísero tuit. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, el siguiente va a ser un porqué, ahí estaremos, que ya me habéis escrito muchas preguntas y las voy a contestar. Adiós. Adiós. Adiós.